Bermúdez presentó una demanda de 30 millones de dólares contra la ciudad de Nueva York por su aprisionamiento equivocado y en el año 2012 ayudó a abolir la pena de muerte en Connecticut junto a los legisladores del Estado. Para el año 2013, la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia publicó el ensayo de Fernando Bermúdez titulado Felicidad Robada. Su gran anhelo es ayudar en el proceso de crecimiento y el éxito de la red inocente. Por eso, hoy en día, nos vamos a preparar a escucharlo. Me gustaría empezar esta charla. Le dejamos al público hacerte también las preguntas, pero yo inicio pidiendo que por favor nos cuentes un poco acerca de tu historia. Cuéntanos qué sucedió, por qué en algún momento estuviste en prisión. Seguro. Bueno, campeones de justicia, gracias por invitarme a tu conferencia para americana en Costa Rica. Es lástima que no puedo estar ahí en persona en Chepe, pero antes de saber de esta conferencia, yo tenía compromiso con mi hija que vas a dar luz a mi segundo nieto, como un ejemplo de muchos tiempos buenos que perdí durante más de 18 años preso inocente. Pero yo, Fernando Bermúdez, estoy con ustedes para atacar las causas que resultan en condena errada, como ciencia forensica en Madrid, confesiones falsas, informantes y mala defensa. En mi caso, mala conducta del gobierno y identificaciones irróneas comenzó mi viaje en mala condena en la prisión hasta que por fin, en el año 2009, probé mi inocencia. Mi gran problema, la lucha para mi vida comenzó en el 1991, cuando tenía 22 años y me arretaron en Nueva York por un tiroteo que yo ni estaba ni presente. Mi arresto resultó sobre una mala ratificación porque la policía ponía un testigo a los adolescentes en un cuarto junto y lo dejaron hablar dentro ellos mismos, mirando fotos de jóvenes latinos. Mi foto era de un arresto por marihuana el año pasado, pero yo nunca, nunca creía que pudiera condenarme por un cargo de muerte que yo no cometí. Ahora, mi caso era un caso que se pudiera preventir porque en ese tiempo cuando los testigos hicieron la identificación errónea, la policía arretaron a alguien que estaba en un puerto en el tiroteo y esa persona le dijo a la policía y al fiscal quién era la persona responsable, que era un juez de oro, una persona que vendía droga por su barrio y esa persona él dijo que lo vio a defender. Pero la policía en ese momento no investigaron toda esa información. Ellos se ganaron de la identificación falsa donde una muchacha dijo que yo parezco una persona. Y como te digo, enseñó la foto y discutieron la foto y que yo me parecía con la persona. La policía se investigara cuando la persona que tenía 16 años, Efraín López, le dijo quién era el crimen, la persona que cometió el crimen. Podría aparecer el caso. Pero no investigaron y el caso mío se cayó más y más profundo en un problema. El problema se complicó también porque en la identificación, que eran erróneas, también me hicieron asentar en el proceso de identificación. En ese tiempo yo era bien alto y a mí me hicieron asentar en la identificación para que no vean el tamaño que yo era porque los testigos descubrieron a la persona que hizo el crimen como una persona mucho más chiquita que yo. Yo no sabía lo que estaba pasando después de 10 horas en el precintio, yo diciendo mi verdad, diciendo que yo no era culpable por esto. Los testigos hasta míos vinieron a mí y me hicieron, pero mira, Fernando estaba con nosotros manejando el carro. Él iba a comenzar el colegio, a entrar a la escuela medical. En septiembre de 1991, por eso me pasó en agosto, esas planes estaban derrotadas. Ahora yo tenía que probar mi inocencia. Yo fui para el juicio porque yo creía en el sistema americano de justicia. Y me pasó un mal sueño después de mal sueño porque me encontraron culpable. Cuando a mí me encontraron culpable, me dieron vida perpetua en la prisión. Yo no sabía que el fiscal y la policía habían hecho arreglos con los testigos. Decían arreglos porque ellos tenían arrestos por otro crimen. Y ellos los retaron por otro crimen. Y por ello faltó testimonio contra mí. A ellos les tumbaron los casos que yo tenía. Eso fue algo que, no solamente por mala identificación, pero por corrupción de policía y el fiscal, en mi caso, que complicó todo. ¿Ustedes no pueden oír todavía? Estoy chequeando. Sí, no importa, te escuchamos. Ok, porque me veo frisado ahí. Pero no te preocupes, sí te escuchamos. Y me imagino que así era, tú sabes, la situación de uno estando preso, frisado en el tiempo. La vida de uno, la humanidad, en una jaula de una celda estando preso, sabiendo que uno no hizo el crimen. Y eso es lo que me pasó. Ahora, después que me encontraron culpable, después que los testigos cierran un arreglo a tonificar para que ellos salgan de sus mismos problemas y todo, yo ahora tenía que probar mi inocencia. Y yo comencé, porque comencé a estudiar en la prisión, a educarme. Haced todo lo que podía para yo poder comunicar y aprender la ley para que un abogado me ayude. Porque mi familia, que vino de la República Dominicana, a Nueva Manhattan, a vivir, querían una vida mejor para nosotros. Y yo también. Pero dando presos eso me iba a pasar. Yo comencé a escribir cartas. Mejor que quitarme la vida de la depresión que yo tenía. Yo escribí cartas, después de cartas, después de cartas. Siendo todo lo que podía hacer para que mi voz se oiga. Y una abogada escuchó mi voz, mi grito, y comenzó a ayudarme. Ella comenzó a hacer el trabajo que la policía y el fiscal, en el tiempo de mi juicio, admitieron que nunca hicieron. Nunca investigaron. Esta mujercita, una abogada, que se hizo una abogada en los cuarenta y pico de años, comenzó a investigar mi caso. Y todos los testimonios, todos ellos revelaron la corrupción y la presión. Y cómo lo amenazaron para que yo, me reconozcan a mí como una persona culpable. Aunque ellos dijeron a la policía que yo no me parecía con la persona. Que yo no era la persona por lo que solamente me parecía. Eso era una complicación. El problema es en el sistema americano y en muchas partes del mundo que cuando ya te condenan, el proceso de apelación es muy duro. Es muy duro. Es una presupción de culpable. Culpable. Ya hay que encontrar culpables por un jurado, lo que sea. Ya. Ya. Es muy duro. Es un edificio, una montaña bien alto que uno tiene que subirse. Pero yo no podía parar. Porque yo tenía que vivir. Tenía que salir de una celda que me día, seis por nueve pies. Era un malo sueño. Peleando en la prisión para defender mala vida. Para no volverme loco en la mente. Cada día. Aunque las cosas estaban... Era como 48 horas cada día. Era una locura allá adentro. Pero yo seguía y seguía. Y después de casi 17 años y medio, busqué diferentes abogados que estaban trabajando gratis. Y estos abogados se fajaron a pelear. Y usaron la evidencia que la otra abogada usó. Que estaba resultando en probando mi inocencia más y más y más. Pero todavía el mismo juez no quería abrir el caso. Fernando, cuéntanos qué prueba fue la que encontraron para después poder pensar o decir que eres inocente. Sí, exacto. En ese tiempo, antes y después, lo que buscamos fue que el fiscal guardó evidencia sobre el testimonio de Efraín López, que tiene 16 años y estaba en el precinto para 17 horas. El que diga, 27 horas en un precinto. Un muchachito de 16 años. Encontramos un video que el fiscal agarró y nunca se lo enseñó a los jurados. Él diciendo quién era la persona culpable. Y también buscamos documentos o papeles que el fiscal le tumbó dos casos a dos de los testigos y ellos daban testimonio antes de mi juicio. También buscamos que la persona, que Efraín López estaba diciendo que era por la persona culpable, que esa persona existía y después de que la muerte pasó, él se corrió de Nueva York y cambió su nombre y todo eso. Eso son parte de las cosas que encontramos. Quiero, por favor, entonces, que ahora las personas en el público le hagan preguntas directamente a Fernando. ¿Quién quisiera? Le voy a pedir entonces que pase aquí al frente para que Fernando lo pueda ver. Por favor. Nos escuchas bien, ¿cierto? Cierto. Gracias, I'm sorry. Puedes tomar al lado. Saludos, Fernando, de Costa Rica. El apoyo solidario por lo que pasaste. Quisiera que me hablaras un poquito de cómo se impactó esto en tu familia, porque hemos tomado en cuenta mucho a la persona que sufre la crisis de sanitarización, a esa persona que está encerrada tantos años, pero tal vez nos hemos sensibilizado con lo que pasa al resto de integrantes de ese grupo familiar, ¿verdad? Creo que, por fortuna, la razón para la que no estás acá es un nacimiento entre tu familia. Felicidades por el entado y los mayores éxitos. Gracias. Gracias, señor, por tu pregunta. Seguro. Esto es algo que cuando una injusticia como esto pasa a una persona no solamente lo afecta a mí, por mi familia. Mi familia sufrió mucho. Mi papá comenzó a tomar. Mi mamá perdió su cabeza en muchas formas. Mi esposa, en la que yo me casé cuando estaba preso, era una situación bien difícil porque era bien duro para manejar a una familia yo estando preso. Yo te digo que yo busqué un desgrado en negocio, en empresa, y yo lo usé para vender ropa en la prisión para tratar de ayudarla, pero ganando 35 centavos a la hora solamente me puede vender solamente, tú sabes, cierta ropa. Aunque la ropa me ayudaba más de lo que yo ganaba en la prisión, todavía la combinación no era fácil. Pero te digo, después que salí afuera del impacto económico que puso mi familia en deuda cuando no podía buscar abogados gratis, cuando yo salí, ahí de verdad que yo no creía que el problema había comenzado, pero comenzaron, porque yo comencé a vivir con mi familia, con mis niños, que yo creo que mi esposa en la prisión, y mi mamá y mi papá estaban sufriendo mucho. Hasta este tiempo ahora no hablan conmigo porque ellos creen que yo todavía tan supuesto ser el muchacho que tenía 22 años. Ahora es un problema que mientras mi familia me hablan porque creen que yo debía de estar más con ellos, pero que no puedo, yo tengo responsabilidad como alguien que está tratando todavía de regalar su vida de nuevo. Gracias. ¿Alguna otra persona? Por favor. Hola, Fernando. Soy Miguel de Tabasco, México. Por ahí ya habíamos hablado. Nos gustaría saludarnos. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal, amigo? Hermano, para preguntarte, después de todo esto denunciaste al Estado por el daño moral, no sé, físico, o algo, por el tiempo que pasaste en prisión? Sí, pero era una batalla que me cogió muchos años. Me cogió casi cinco años y medio para yo poner ganar una recompensa sobre el Estado de Nueva York. Una pelea que aunque ellos admitieron que yo era inocente, aunque hasta el fiscal más grande en el Estado de Nueva York dijo que yo era inocente, todavía me querían pelear porque no quieren ganar nada. Ellos solamente quieren que tú te vayas y yo no me fui, yo seguía peleando y sí, qué recompensa del Estado de Nueva York. Y ahora estoy demandando la ciudad de Nueva York. ¿Alguien más? Por favor, luego pasamos y luego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Blanc, soy de Santa Fe, Argentina. Antes que nada, bueno, agradecerle la videoconferencia y compartir su experiencia, su lamentable experiencia, pero bueno, para tomar lo positivo de la misma. Fernando, lo invito a que seáis y se imagine sentado viendo los New York Yankees, supongo que están en Nueva York. Bien, fila 12, asiento A, su asiento de al lado está vacío y en el momento en el que gira a su izquierda, mira y la persona que se sienta a su lado es el fiscal a cargo de la causa. Wow. ¿Me escuchó? Sí, yo escucho muy bien ese ejemplo. Antes de que rompa la computadora. Ay, ay, ay. Wow. La pregunta digamos dirigida a lo siguiente, ¿cuál sería su eventual reacción si es que seguramente alguna vez se lo imaginó y si tiene la posibilidad de olvidar y perdonar todo lo que hicieron injustamente en su contra? Bueno, señor, te digo, en esa palabra de escritor que tú pones a cuestión, te digo, que es algo que sinceramente yo he pensado, no me vi en Yankee Stadium, pero en cualquier lugar, porque yo doy mucha conferencia legal y hasta voy adelante de los jueces a hablar y a muchos, muchos, muchos años yo tenía tanto pique y rincón, aunque eso me estaba comiendo en el espíritu, la alma, me estaba pudriendo la alma, pero yo decidí congresándole a Dios Todopoderoso que yo tenía que dejar ese cargo, esa pesadilla que se me vaya de una forma para yo ser productivo en la prisión, pero aunque los resultados de la inocencia mía no estaban pasando de año, después de año, yo llegué a disculpar a todo el mundo que me hizo esto, porque yo lo necesitaba para yo poder vivir mi vida y ser un apropiado papá a mi hijo, por ejemplo, y mi hija, para tener esa inocencia para ello en que sea y no tanto odio, pero es algo que, tú sabes, me sigue afectando mentalmente, yo tengo problema mental porque esto me ha pasado, 18 años preso, pero que yo lo disculpo, lo disculpo y para mí la mejor venganza que yo puedo utilizar es siendo una persona que puede subir la voz contra la injusticia que estamos peleando juntos y eso es la venganza, esa es la ganancia que yo uso. Gracias. Gracias, Fernando, buenas tardes, soy Eric Cruz de México. Primero quiero felicitarte y darte las gracias porque, a menos a mí en lo particular, tú eres un referente y haces que nos demos cuenta que estos esfuerzos que se hacen para hacer este tipo de congresos no son en vano, porque precisamente están enfocados a tratar asuntos como el tuyo. Mi pregunta es y me gustaría que nos contaras y que me transmitieras qué hiciste o cómo le hiciste para poder sobrevivir 18 años privado de tu libertad sabiendo que eras inocente. Esto me tengo a preguntártelo porque al igual que tú hay mucha gente que pierde la cabeza que se suicida en las cárceles que toman otras decisiones de cometer crímenes inclusive dentro de la cárcel. ¿Qué hiciste tú para mantenerte sereno, para tratar de mantener la calma y no estar viviendo esa realidad tan cruda que estabas viviendo en la cárcel? Gracias. Seguro, señor. Gracias por tu pregunta. Tú sabes, en Roma del pasado ellos decían que cuando uno está en Roma hagan como los romanos hacen, pero en la prisión dentro de la violencia que yo vía, la destrucción humana, los drogadictos, todo, toda la perversidad de la sociedad. Tú sabes, había gente inocente y yo los conocí pero hablando de yo mismo yo tenía que ser mi mente, mi mejor amigo antes que se me haga mi peor enemigo y yo hice eso en, siendo ejercicio, educándome, yo tenía sueño de ser doctor antes que me pasó Beto a la edad de 22 y me pararon ese sueño pero yo seguía estudiando me busqué una beca en la prisión y me busqué de grado de colegio uno en empresa uno de psicología de comportamientos humanos yo decía todo lo que podía hacer enseñaba historia de Latinoamérica yo era un profesor allá por más de un año yo hice la lucha del continente y todo lo que pasó y yo lo explicaba en inglés allá a los presos yo decía todo lo que podía hacer pero creé una familia me casé en la prisión mis niños nacieron en la prisión es algo raro que puedo hablar de más en otro tiempo y yo entonces utilicé ese tiempo para yo vender ropa y tenía una idea que podía vender ropa y la vendí vendí ropa y lo más importante también yo usaba mi tiempo para comunicar a los abogados que me ayuden y todo eso me ayudó me ayudó yo podía correr muchas muchas millas en la prisión como yo hacía porque yo era me hacía nervioso estando preso yo era un tipo nervioso por una vez y corrí hasta que podía por fin dormir a dormir que llamaba la mente pero mi alma no podía parar y esa ese impuesto ese fuego que no se podía apagar era lo que me seguía dando vida cada día aprobamos esa señora gracias la última pregunta depende buenas tardes fernando yo te felicito por la perseverancia que tuviste durante todo el tiempo de privación de tu libertad yo solamente quisiera saber que mensaje le dejarías a todas las personas que están que están en la misma situación en que tú estuviste yo te saludo de Guatemala principalmente de Quetzaltenango y que hay muchas personas también en Guatemala sufriendo esta misma situación y a veces no saben ni que hacer y si entran una frustración una frustración una frustración muy fuerte ¿qué mensaje les darías tú para que ellos puedan hacer algo similar a lo que hiciste? yo le puedo decir inmediatamente que con la vida hay esperanza con la vida hay esperanza uno no puede darse de envencido porque uno puede pelear cada día afuera de cualquier circunstancia que una persona se encuentra ellos tienen la decisión y la libertad para poder hacer una decisión de algo positivo antes de lo negativo y esa decisión positiva le puede salvar la vida y puede dar un ejemplo a la próxima persona que está sufriendo lo mismo es una luz en la oscuridad que puede ayudar al camino que la persona tiene que caminar para que ellos salgan de ese problema nunca nunca deben de parar de pelear yo perdí 10 apelaciones te digo yo pasé más que 6600 días preso y perdí 10 apelaciones y todo el mundo me dice a mí ya tú estás muerto tú te vas a morir aquí y dije no yo no voy a morirme yo voy a seguir escribiendo yo voy a salir de aquí yo voy a salir y eso es lo que la persona tiene que decirse escribir y buscarse igualmente importante un abogado o abogada que puede salvar a la vida gracias última pregunta ahora sí tenemos 10 minutitos para esta vamos a hacer una foto al final con todos los delegados extranjeros muy buenas tardes don fernando este soy alberto espinoza de costa rica como estudiante de derecho y estudiante de relaciones internacionales me gustaría saber como el aspecto social en este caso como ha sido su adaptación social después de que estuvo tanto tiempo preso o sea como lo ha ayudado el estado como lo ha ayudado su familia o inclusive ese mismo seguro yo salí del estado de Nueva York dando preso en la famosa prisión donde mataban gente en los 1800 hasta 1960 algo cuando pararon la pena de muerte la silla eléctrica en esa en esa prisión famosa y te digo que yo cuando me sacaron de ahí el estado de Nueva York cuando me encontraron inocente y me abrieron esa puerta grandísima no me dieron nada no me dieron ni un peli a mi me dieron ni un yo tenía que buscar todo yo mismo y yo decidí que con la educación que me busqué en la prisión y los eventos que yo 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 que usar mi voz eh afuera o sea yo fui para el New York Innocence Project me invitaron ellos y me dieron hablar y me dieron trabajo hablando diferente que fuera y yo de inmediatamente comencé a emplearme yo mismo hablando de diferentes partes y eso es algo que yo sigo siendo porque el estado de Nueva York no me ayudó me perdió en cada forma yo tenía que pelear para mi compensación que duró como te digo cinco años y medio durante el tiempo casi no tenía casa casi perdí todo porque las cosas eran difíciles pero me podía levantar con la gracia de Dios en diferentes circunstancias y hoy tengo mi psicólogo tengo mi familia que todavía me quiere y estoy haciendo todo lo que pueda para hacer algo productivo en su sociedad muchísimas gracias vamos a despedir la participación de Fernando Bermúdez Rubí por favor Fernando te agradecemos muchísimo que hayas estado aunque sea a través de la cámara el día de hoy con nosotros nos has dejado mucho esperamos no ser la única vez que te vemos y tener la posibilidad de verte personalmente en nuestra próxima conferencia un aplauso por favor para que me gracias gracias si puedo decir las palabras de una vez pronto puedo decir algo claro si si gracias quiero decir solamente que estoy quiero estar ahí en persona tu impede quiero ayudarlo quiero que mi presencia sea una voz para la humanidad tu sabes que el liberador Simón Bilival Pinar O'Higgins y José de Martín ganaron la lucha contra la operación en América del Sur pero la condena de personas inocentes es un problema moderno sobre las razones que ya estamos hablando y estudiando unidos pudimos ser algo posible para las noticias y un sistema que sea más justa y reputuosa a los derechos humanos como ustedes dicen juntos pudimos gracias Fernando Hermes González de la organización del proyecto Inocencia Costa Rica y de la organización de la cuarta conferencia panamericana que mensaje le das a los abogados presentes aquí en cuanto a la red inocente de tu parte y a todos los profesionales del derecho del continente le digo estimado señor que toditos tenemos que trabajar juntos muchas veces es un esfuerzo no solamente de un abogado pero de mucho que toditos podemos poner los cerebros y el esfuerzo humano y hacer una diferencia podemos ser algo diferente y yo quiero tratar de ser esa voz para ustedes para yo ir para allá y ayudarlo ayudarlo y pudimos trabajar juntos cada persona también puede ser una diferencia en su lado de diferentes estados donde está pasando una una mala edificación o cualquier condena que es quemada por una persona inocente y puede ser algo diferente eso es lo que coge en estos casos los casos de estos no se arreglan en lo mismo tiene que coger un abogado que tiene la voz alante de una corte y también testimonios como el mío y de otro agente inocente muchísimas gracias gracias muchísimas gracias chao